Música Hola a todos como me, aquí estamos en un nuevo capítulo de Valkraft Z Y Mayday, Mayday, ¿estás por ahí? Estoy y falto de oxígeno, ¿cómo va ya la cosa? Vale, la cosa va bien si llegamos al reto de 300 pedazos de laje porque hoy tenemos la misión rescate He estado haciendo todas las cosas y mirad chicos, a ver primero me voy a poner un poco a salvo, ¿vale? Aquí dentro y os iré contando un poquito lo que he hecho Me he hecho los tubos estos de oxígeno, ¿vale? Que se hacen así facilito con estas cositas y el concentrador de oxígeno, ¿vale? Me lo he hecho, así que me lo pongo aquí Me he hecho el módulo de frecuencia, vamos, la antenita que se hace simplemente con restos, la oblea y poco más, ¿vale? Lo ponemos por aquí, ya tenemos el casco, tenemos que hacernos el paracaídas Tenemos una bombona y nos falta la otra que se estaba rellenando que la dejamos en el otro capítulo A ver, tenemos que hacer las cosas rápidas porque aquí el señor se queda sin oxígeno y malo A mi casa, a mi casa Espera un momento, primero tenemos que hacer la plataforma para poder irnos con el cohete Al revés, lista, al revés Vale, al revés, así, así Tenemos una de zombies, arriba que podéis flipar Ya tengo la plataforma, he hecho también un tanque para llevar el combustible de alguna manera o para pasarlo de un lado a otro Esperad un segundito, yo veo que aquí está bien Hay que me hago yo sola para poner el tanque, o sea, el tanque Muy bien, muy bien, pon el cohete en otro lado que el combustible lo vas a rellenar de tu prima ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Dónde pretendes cargar el combustible? Yo qué sé ¿Y ahora esto cómo se quita? ¿No se quita? Quitándolo Uy, vale, no pasa nada, luego relleno eso Vale, voy a tu casa, que ya tenía el esto Aquí, vale, estoy, ¿qué tengo que hacer? Dime rápido Terminar el cohete Vale, terminar el cohete, tenía que hacerme Las cuatro aletas Las aletas Miremos cómo se hacían las aletas Hay que poner dos de estos y esto, vale, perfecto A los lados teníamos así Cuatro en cada lado Dos, tres y cuatro Y así Vale, ya tenemos las cuatro aletas Vale, ahora la máquina de la NASA Si lo tienes todo a la máquina ¿Te has cogido algún cofre? Por cierto, no Eh, he hecho aquí las antorchitas, ¿vale? Para ver algo Para caída Allí No, espera A ver, poco a poco se van haciendo las cosas Aquí me muero yo sin oxígeno, no tú Pues no hables tanto Eh, a ver, me voy a mi casa Voy a coger las cositas para hacer También quiero hacer banderas ¿Quieres clavar una bandera en plan de que has estado ahí? Venga, va, pero rápido A ver Eh, yo tengo que hacer el mástil Que es con tres de estos, ¿vale? Que por eso los tenía yo aquí Así tenemos dos Supuestamente esto ya te daría para ti y para mí, ¿no? ¿Con dos mástiles? No ¿No? Mira cómo se hace la bandera Pon bandera abajo A ver Vamos a poner bandera ¿Es esto? Eso es Sí, vale Son tres mástiles y cuatro diplomas Por cada bandera Ah, tres mástiles Pues solo tengo para esto En mi cofre tiene que haber más Pues no sé si te lo gasté todos En mi cofre tiene que haber mástiles A ver Eh, vale Y ahora faltaban los pergaminos, ¿no? Sí Dos palos e hilos Mira cómo se hacen Sí Eh, cuatro Que serían ocho para ti y para mí Vale Vamos a coger muchos palos Vamos a coger mucho hilo Cuarenta de hilo Bueno Hacemos así Ponemos aquí y aquí Y cogemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ya te has pasado No, porque tengo que hacer también El paracaídas Exactamente Creo que eran tres Hazte el paracaídas ya que estás Por eso mismo ¿Y cómo se hacía el paracaídas? Míralo Ponga las ticlas por ahí Y busca la enciclopedia Paracaídas Aquí Quiero el naranja Así que vamos a hacernos Tenemos tres Y tres hilos Vale, perfecto Pues tres aquí arriba Al final nos quedamos con ocho Y tres hilos Y ahora lo quiero tintar de naranja Tinte naranja Necesito una florecita naranja Como esta, por ejemplo Oh, madre mía Los zombies me están volviendo un poco loca Más de lo que ya lo estoy Vale Ya tenemos también el paracaídas Vamos a ponerlo por aquí Me falta recoger la bombona de oxígeno O sea que tengo que ir a tu casa Aquí Vamos a tu casa Vale Ya estamos ahí Un poco de relajación Porque hoy estoy bastante acelerada Me queda menos oxígeno Cada vez hay más sensión Pero no me pongas más nervioso Hijo de mi alma A ver Mástiles Tengo diez mástiles yo Vale, pues necesito solo dos Perfecto Abajo estaban Vale, pues abajo Luego el tiquismiqui Quiere que vaya rápido No me los ordenes Mesa de crafteo El oxígeno Aquí, vale Ya tengo esto Mesa de crafteo ¿Para qué? Pues para hacerte las cosas ¿No? Los paracaídas Y los mástiles Ya me he dicho el paracaídas ¿El mástil lo tengo que así ya? ¿Cómo era? Están allí los palos Aquí, vale Era así Y esto así Vale, ya tengo Dos Dos banderitas Me tiras una después Vale, te tiro una Que imagino que se cambiará la mía Pues espero Porque si no Vale ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Ponerme No, primero tengo que ponerme Las bombonas de oxígeno ¿Vale? En la tierra Venga, vamos Ahí, para que no se me olvide nada NASA, ¿qué? NASA Fabrica nave Todo lo del centro es eso El motor abajo en el centro Aquí, el motor abajo El pitote arriba Y las cuatro aletas Y las cuatro aletas ¡Ay, que ya tengo! Y si quieres que tenga capacidad Pones algún cofre arriba Es verdad, tengo que hacer los cofres Oh, se me había olvidado De verdad, ¿eh? Vale Esto, nada En un momentito Cojo por aquí Tres cofres Tres cofres Para tener capacidad Para cualquier cosa Que me haga falta Uy Madera Tengo un montón de madera Que he cogido últimamente Y vamos a hacer un montón de cofres Porque seguramente Más adelante también Bueno, un montón Justo tres Mi intención era hacer más Pero bueno Ya estamos en tu casa Aquí mismo No, aquí mismo no Si tengo que ir arriba ¿Qué me estoy contando? Haz una cosa antes Que se te olvida Dime Pon el tanque Al lado de mi refinería A ver Tanque, tanque, tanque Aquí, ¿no? Esto Ponla al lado ¿Aquí? Sí Y ahora Entra en la refinería Y los cubos Saca combustible Vale, aquí, ¿no? Tengo que poner aquí No, de uno en uno No, de uno en uno No puedes sacar combustible A todo tope Vale, pongo aquí otro Aquí otro Espero que con esto sea suficiente Porque si no la vamos a liar Y rellena el tanque Y vamos a rellenar Ah, vale Vamos a rellenar el tanque Quitamos este Quitamos este Vale Y aquí ¿Y así más? ¿Más? Más Vale, pues vamos Tiene que haber para tu cohete Y para el mío ¿Y cuánto sería eso? Más o menos Más Vale, yo sigo haciendo Por aquí Vamos rellenando Hoy lo estamos haciendo Bastante rapidito Porque ya había adelantado Algunas cositas Y vuelvo a rellenar Yo creo que con otra Tendremos Vale He estado haciendo las cositas Fuera de cámara Y Y así pues Nos agarrábamos bastante tiempo Porque si no el hombre este Se quedaba bastante sin oxígeno Y tampoco es plan De dejarla aquí Al pobrecillo Aunque si se porta mal A lo mejor deberíamos de dejarla ahí No me dejas ahí ¿Con esto es suficiente? Mételo una más y ya está ¿Más? Sí, una más Vale Más vale que sobra Que falte Por lo menos en esto Clica en el botón de refinar ¿Qué botón? En refinar Ah, vale ¿Aquí? Sí Vale, ahí se va haciendo solo Vale, para que se vaya haciendo más Vale Rellena Aquí Y ahora vigila que cuando cojas el tanque No se haya perdido ese combustible Solo faltaba eso Vale, lo cojo, ¿eh? ¿Con esto? Con la que sea ¡Ay! ¡Ay, qué susto me ha dado, por favor! Pues que... Vale, sí, tiene aquí combustible supuestamente Vale Oh, madre mía Me ha asustado un montón Vale, ya tengo los cofres Así que voy a hacer el cohete Ahora sí Vamos a ponerlo aquí La puntita aquí Esto, las cuatro aletas Y por último ¡Aquí! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Esto no me lo habías dicho, ¿eh? Con una batería llena a tope ya se rellena Aluminio ¿Era aluminio o estaño? ¿Qué era? Dale a la batería otra vez Oh, de verdad ¿Dónde estaba? No la veo, por favor Mira, lo pongo aquí La ciega, la ciega Esta me va a venir a rescatar a mí Vale Estaño Tengo de estaño ahí Lingote de aluminio Estaño, esto es estaño comprimido ¿Es esto lo que hacía falta? Si lo tienes en la cara leyéndolo, tú verás Yo estoy en la luna Sí, bueno, la verdad Vale Reston y carbón Reston que tenemos aquí Y carbón que no tienes Uno de reston y uno de carbón Que te veo cogiéndolo todo Aquí, da igual Como si te conociese Por aquí Aquí Y aquí No, al revés Ah, no Estaño, estaño Estaño Oh, me estoy volviendo loca Yo sola Pero completamente De verdad, eh Y volvería loca cualquiera Aquí, batería Así la encuentro antes Madre mía Vale, aquí no Aquí, ¿ves? Es que es todo El reston en medio Aquí Y ahora mételo en el almacenador de energía ¿Y eso dónde está? ¿Arriba? Detrás Detrás Sal a Galacticraft Detrás Debajo del tanque Esta Vale ¿Y ahora qué? Pues lo metes Ahí, que se cargue Vale, te voy a dejar el reston que tenías por aquí Mismo Esto por aquí ¿Y esto ya está cargado o qué? Sí, ya está cargado ¿Ahora qué tengo que hacer? Ordenarme el cofre antes de venir Que seguro que lo has dejado desordenado ¿En serio? ¿Y dónde iba? Yo no te desordenó lo tuyo No te iba por aquí mismo Yo qué sé Y el carbón de vuelta Ya se lo he puesto ahí en la máquina Que por cierto era mío No es por nada Pero bueno De vuelta Que ya lo he puesto Ahora carga ¿Aquí? No Acá Lo tiras al suelo Mete la batería en la máquina Vale Ahí está Y ahora tiene que ir cargando el cohete Ajá Y esto no hace falta que lleve otra batería para ti Ni para mí ni nada Tengo cuatro yo aquí Aunque a este paso se descargan también Vale Ya está Uy Que se quita Claro que se quita Está cogiendo electricidad para cargar el cohete Es normal Ah vale Qué susto Lo que te haya sobrado lo dejas en el cofre Que se me haya sobrado de qué Vale Ya sé a lo que se refiere Pero que en serio eh Que tiquismiqui con las cosas Encima que estoy haciendo el rescate para él Y se quejará Aquí ya está Ya no tengo nada más que sea tuyo Si lo sé es que ni te rescato Y ahí te quedes para siempre en la luna Ojalá Ya está Ya está ¿Y ahora qué? Pues ahora te subes al cohete y viene Pero aquí tal cual Uy verás eh Tienes todo equipado para caídas y todo para la vuelta Ay mira la antenita de mi cabeza Confirma Si lo tengo todo puesto Vale Pues subes al cohete Tengo aquí el combustible que era lo importante Tengo comida más o menos ¿Tienes cubos? Eh tengo cuatro cubos ¿Quiénes esos cuatro de combustible de la máquina por si acaso? De abajo Más vale que sobre que no que falte Si no te quedas toda la luna hoy Soy claro Encima que voy a rescatarte y hago todo esto por ti Todavía me dejará ahí ¿Sabes? Aquí Vamos a hacer Hay que meterlos de uno en uno para que se coja bien Así Así Y así Ya tengo suficiente creo Métete ese de combustible Guárdalo dentro bien Que no se vaya a derramar Ahí Y ahora vente ya Vente ya ¿Y ahora qué? Solo voy y ya está ¿Me meto? Dale a la F Dale a la F A la F Lleno de combustible a tope Sí 100% Sí Espacio Ah Socorro Y si quieres verte de cara otro F5 Ahora date la vuelta Que sí, que sí, que sí No Ay que miedito De verdad De lo que no quiero Arranca Arranca ¿Cómo? Al espacio Dale Y más allá Ni se te ocurra moverlo Ay Ay socorro Socorro Que estoy aquí temblando Ayuda que los pies se me sobresalen de la nave Es que eres muy grande tú para la nave Sí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Vente Vente Que te quiero ver llegar Ay socorro Te quiero ver llegar Te quiero ver llegar Te quiero ver llegar Tengo coordenadas Tranquila Tengo miedo El white point no va en la luna Te aviso Ahora tengo que darle algo A nada Ahora tendrás que apretar el espacio Para decelerar Ay dios mío Cuando te cambie la dimensión Mira para abajo Tienes vértigo No ¿Qué es eso? Ay Esto no suena bien Voy a explotar en cualquier momento Operación rescate en marcha Mira tu cara ahí a la izquierda Ay mírame Que mona Tú no toques nada No voy a hacer que le des al shift Y sales volando ahora mismo ¿Te imaginas? No me imagino Suelta No, no Estoy soltando Estoy soltando Por si acaso Cuando aparezca que estás cayendo El espacio apretado todo el rato Vale, vale, vale Mira como subo a la izquierda ahí Mi carita Como caigas en mi cabeza la tenemos Pues ten cuidado y quítate No Que sí Yo estoy aquí muy bien Ay de verdad Que malo estoy pasando La luna ya es mía ¿Vale? Esto De verdad ¡No! ¡Uy! Vale Selecciona una vez la tierra ¿Cuál es esa? La tierra No sabes el mapa del espacio Una vez más Y ahora selecciona una vez la luna Así Y otra vez más Pensaba que me caía Y lanzar Vamos Ahora aprieta el espacio ¿Todo el rato? Sí Para que la velocidad se quede en 10 En menos 10 Vale Lo tengo apretado, eh Vale Mientras esté en verde está bien Vale, vale, vale No te veo bajar Vale, pero no importa Aquí estoy ¿Por qué ha cambiado mi nave así de repente? Porque esa es la que aterriza Uy, qué susto tengo en el cuerpo No sé si te veo No sé si te veo Vale, pero no importa Tengo un susto En el cuerpo que flipas Caigo en menos 9,50 más 87 Te tendría que estar viendo Ya veo la luna O sea, ya estoy caído ¡Te veo! ¡Hola! ¡Ah! Has caído en mi misma nave Has caído en el mismo punto Pues... ¡Hola! ¿Cómo salgo de mí? ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengo a rescatarte! ¿Por qué no te veo el casco? Y aquí tampoco me lo ves tú a mí Ni la incubación esta de la luna No importa Vengo a rescatarte Vale Clic derecho a la nave Esta ¿A cuál? A esta ¡Me cago en la leche! ¡Están las dos juntas! ¡No! Es que te lo he dicho Que debería haber salido de otro lado No de tu casa Que si no íbamos a estar igual Vale, un momento ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo tu módulo lunar Y tu cohete Vale He conseguido moverla lo suficiente Vale ¿Y ahora qué? Vale ¡Uh! Estamos en la luna Estamos en la luna Mira Lo montamos aquí Vale ¡Ay! ¡Mirad! 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 ¡Oh! ¡Qué bonito! Tu módulo Y tu cohete ¡Mira mi cohete! ¡Por cierto! ¡Pásame la bandera! ¡Es verdad! ¡La bandera! ¡Toma! ¡Tírala! ¿Una vez la coges tú? ¡Mirad! ¡Sí! ¡Tú la ves! ¡Mirad! ¡Y ahora espérate! ¡Espera, espera, espera! ¡Espérate! ¡Ven, ven! ¿Qué? ¡Ven! ¿Qué? ¡Que te pongas aquí! ¿Para qué? ¡Porque mira que chupado! ¡Uf! ¡Alza tu bandera! ¡Alza la bandera! ¡Alzala ahí! ¡Que la alzo! ¡Así! ¡Que la alzo! ¡Que salga tu nombre! ¡No se puede! ¡Qué chulo! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Se ha visto mi nombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¡Hemos aterrizado aquí! ¡Y este es el lugar más alto de la zona! ¡Aquí! ¡Cagamos la bandera! ¡Pam! ¡Aquí! ¡Tienes que dejar apretado el clic derecho! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Deja apretado! ¡Suelta! ¡Pam! ¡Uy! ¡El mío queda abajo del lado! Pues desde donde la has puesto De frente a donde lo pones La puedes quitar y volver a poner si quieres Eso es lo que voy a intentar Porque si no Clicale Aquí Tienes que ponerla así, de frente Tú ponla más o menos por aquí En este cuadro Porque en este, sí, más o menos Aquí creo que puedes ¡No! ¡Aquí! Muy mal La tuya queda fatal Porque está la mía al lado No me haces caso ¡Aquí! Pues nada, da igual Aquí están nuestras dos banderas ¡Jope! La mía queda de lado ¿Ha visto la mía? ¡Qué chula! Con la Dragon Ball ahí ¡Hemos sido los primeros en colonizar! ¡Eh! ¡Eh! ¡La tía! ¡No! Mi bandera ¿De dónde vas? ¿Quieres dejar de hacerla tonta ya? Vale Aquí Pues nada, que se queda de lado Me da igual Así se queda Importante Al menos está mi bandera ahí Ven aquí Dime Ven aquí Voy a comer un poco, eh El espacio me da mucha hambre Ven aquí ¿Qué? Abre la máquina esta ¿Esta? Sí Mete primero un par de cubos Vale Otro Y otro Vale En principio ya Ahora Lo que tienes que hacer es Coger No te has echado una máquina de estas, ¿no? Eh, no Vale, no pasa nada Tengo yo aquí Baterías de sobra Vale, ¿y qué? Mete una batería Mira todo preparadito con su mochila Claro Claro, pero se queda el combustible fuera Dime Dime Tienes que poner el tanque de combustible Por aquí ¿Qué tanque? Vale El tanque, ¿qué? Sí ¿Dónde? ¡Está vacío! No está vacío Mírale aquí Vale, vale, vale Pues colócalo por aquí Y no lo pegues tampoco Colócalo por aquí Dime dónde Pegan así Por aquí Vale, ahí Vale, cógete Rellénate los cubos Ajá Ahí Vale, tres cubos, ¿no? Tengo cuatro en total Vale, a ver ¿Tienes cuatro? Sí ¡Ay! Vale Te devolveré el tanque ¿Qué? Te devolveré el tanque Vale Lo necesito Sí Vale, ¿y ahora qué? Vale, un momento, ¿eh? Me suba el coche ¡No te vayas sin mí! Vale, está lleno de combustible Vale, pero no te vayas sin mí Perfecto, perfecto Ya está lleno de combustible Ahora hay que hacer Con mucho cuidado Ajá Esta máquina tiene la batería dentro Vale Con mucho cuidado Hay que cogerla Colocarla aquí Mete ahí combustible Aquí Meto combustible Meto combustible Vale Un poquito más Vale Ahí Ya está Que se cargue Vale, ¿y ahora qué? Quiero investigar un poco la luna Que es mi primera vez aquí Vale, escúchame Importante, ¿eh? Sí He descubierto vida Aquí ¿Vida en la luna? Vida en la luna O se puede decir luna en la vida Vale, vale, vale Vale, a ver tu coche ¿Por dónde? Voy a ver cómo está cargado Antes de liarla 80% 80 y 90 Y 100% Perfecto Vale, ahora Con eso cargado Importantísimo La máquina que nos la llevemos Ajá Están cargados, ¿eh? Muy Importante No hacer nada raro Que ahora están a tope de combustible Los cohetes Vale Entonces Me voy a guardar esto ¿Y quieres conocer la vida en la luna? Sí Quiero conocer un poco de por aquí Vale Vamos a ir ¿Cuánto oxígeno te queda? Tienes de sobra Vamos, vamos Vale, tengo un waypoint El waypoint se borrará, ¿eh? Aquí la localización es muy mala Vale Vale, tengo el waypoint aquí Y el pirulo ese para aquí Y las banderas están ahí Mira la bandera, qué guapa Sí, sí, la banderita la veo Vale, ven conmigo Venga, te sigo No me queda mucho oxígeno Y me tendré que poner las últimas, ¿eh? Vale, vale Todavía te queda un poquito, ¿no? No estoy seguro del camino perfecto El cual he seguido, ¿eh? ¿No ven mis pasos en la luna? Sí ¿Mis pasos los ves? ¿Las huellas? Que sí Eh, mola, ¿eh? Lo que no nos vemos son los cascos y todo Es como si aquí fuésemos normales Ya, no sé por qué, pero bueno Ostras Madre mía de mí Mira esto Qué chulo Es la primera vez que estoy en la luna La luna Y caminas como a cámara lenta Se te queda el pedazo como para atrás Y... Eh... Mi casa Bienvenida a mi casa Vale, prefiero ir por aquí para no gastar Porque es que encima no me he traído mucha comida, ¿sabes? Como era simplemente una operación en rescate No pensaba hacer gran cosa aquí Pero claro, ya que estoy también quiero aprovechar para ver un poquito Nunca sabes lo que puedes hacer en mi casa Ya... Uh... Vale, aquí vamos Mira qué pedazo de saltos que pegamos, ¿eh? Sí, 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 ya veo Uh... Mira, mira, si lo haces bien Olé Te hace la montaña casi entera Aquí... Vale, a ver si encuentro la civilización que he encontrado A ver, es vida no tan inteligente como la nuestra Vale Y no te asustes por la apariencia, ¿vale? ¿Son muy raros o qué? Mmm... Tú no los llames raros delante de ellos Los podrías llegar a ofender Bueno, si no son muy inteligentes A lo mejor ni se enteran Pero a lo mejor se lo toman como una ofensa antes Bueno, bueno, no les diré nada Tú no les digas gran cosa Vale Tú sabes que cuando más guapa está es con el piquillo cerrado Como todo el mundo La luna... Ahora es cuando no encuentro la base Bueno, la base, su ciudad, su pueblo Pues a ver, porque yo no tengo más bombonas de oxígeno Así que con lo que tengo... Pues cuando te llegue a la mitad habrá que volver corriendo Vale, vale, vale Estaba muy lejos Sí ¿En serio? Sí ¿Y para qué más es ir tan lejos? Porque tú quieres conocerlos Hombre, claro, pero yo qué sé ¿A cuánto está el white point? A 600 metros Creo que era un kilómetro Vale, pues nos queda menos de la mitad del camino Podemos siempre compartir la última bombona de oxígeno A mí me queda muy poco Me tendré que cambiar las bombonas Habré gastado en total, si me las cambio, seis Hombre, pero es que tú llevas aquí como dos o tres días perdido en la luna, ¿sabes? Sin combustibles, sin oxígeno y sin nada Mi casa A ver ¿Tú tienes comida de sobra? Sí, mucha Tengo muchísima comida Vale, al menos en eso sí que fuiste más previsor que yo Sí, en la comida sí Vale, estoy un poco perdido Sí, yo creo que... Más lleva por otro lado que no era, ¿no? La civilización esta está un poco... Vergonzosa ¿No quieren conocerme? Aquí... Da igual, vas a ver otra cosa ¿Ah, sí? ¿El qué? Sí ¿Te gustaría a ti matar ahora o más adelante a un gran jefe? Hombre, ahora mismo no sé yo si tengo los oxígenos suficientes como para hacer eso No lo tienes Pues entonces, ¿para qué me lo dices? Vale, guárdate este punto ¿Cómo me voy a guardar este punto si no funciona? Me estás diciendo En el vídeo te lo apuntas, ¿vale? Esto ¿Tú ves en el mapa el gran cráter? Sí Vale, aquí hay una dungeon y aquí hay un gran jefe Vale, 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 pues me lo apunto Vale ¿Y la civilización esta va por este lado o por otro? Socorro, 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 socorro ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasa? Que me quedo sin oxígeno Pues cámbiate la bombona ¡Uf! Ha quedado poco, ¿eh? ¡Uf! Oye, yo que tú mejor volvía porque si no encuentras la civilización y encima no tenemos oxígeno apenas ¿Me sigues? Sí ¿Te acuerdas las coordenadas, los números? Bueno, en el vídeo quedan registradas Vale Venga, venga, que se está haciendo de noche en la luna Sí ¿Aquí no salen monstruos por la noche? En teoría sí que salen ¿En serio? Sí Pues no me gusta la idea ¡Oh! Mira, y aquí abajo hay otro gran cráter Todo estrellado ¿No será el mismo? Tenemos dos grandes cráteres A lo mejor es el mismo No, no es el mismo ¿En serio? ¿Tú no necesitas comer? Porque yo me paro cada dos por tres a comer Ahora sí ¡Oh, madre mía, eh! Mira, comida ¡Uh! ¡No! ¡No! Caerá Caerá, tranquila que caerá Ha caído Mira, más comida ¡Oh! ¡Ay! Es difícil coger ¡Mira, quiero eso! ¡Quiero eso! Comida del gran cráter Pero no tiene la comida que me falta Vale, esto es otro dungeon Guárdala bien Aquí Y no es que yo me la haya hecho La que yo me ha hecho hay un par arriba O sea, tienes dos dungeons ¿Vale? Para hacer Y vale ¿Volvemos? ¿Qué he cogido? He cogido estaño Vaya, por Dios Me da de estaño Yo traigo muchos materiales Yo pensaba que era algo diferente ¿Te vienes ya? Sí Pensaba que era algo diferente Y era el estaño así, tal cual, ¿sabes? ¡Qué tristeza más grande! Vale, esa zona es pacífica por lo que veo Sí, 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 sí Mejor No, yo quiero guerra Porque lo único que me faltaba Es que encima que me pierdes He encontrado bichos que no me dejen llegar Estamos a 500 metros, tranquila Te espero, te espero Hombre, es que encima que venga a rescatarte Lo que me faltaba es que me dejaras aquí plantada Ya era el colmo, ¿sabes? Hemos tenido una cita lunar De eso nada Tú no me has hecho ninguna cita Yo no te regalaría un pedacito de luna Yo te he traído a la luna Perdona, pero la luna venía yo sola Y por tu culpa Toma, toma Te regalo un trocito de luna Ya tengo luna Ay, qué bonito Qué romántico soy Y luego dirán que no Pues no Te he regalado un trozo de luna Ya tenía No Vale ¿Ves el pitote ahí adelante ya? El pirulo para arriba Ahí están las naves Menos mal Ya estamos llegando A mí me gustaría ver si por aquí hay algo Pues adiós ¿Te vas a ir? Claro Pues un momento Que voy contigo y te despido Claro, no vienes a mi despedida por lo menos Te digo adiós con la manita A ver, no tengo comida ¿Me das un poquito? Ven aquí a las naves Un poquito de comida para la vuelta Por si me entra hambre Porque vete a saber cuántos años son Los que tengo que pasarme aquí Vale, ven aquí Esta es la mía Esa es la tuya Sí Toma, te voy a tirar carne De la buena, ¿vale? Vale Eh... Porque sea un poquito solo para el viaje Me conformo Sí Venga Toma Aquí, muchas gracias Vale Hay que hambre que tengo Con mucho cuidado Y ahora te diré adiós Vale, me voy Vale, escúchame Dime Llevas todo Llevas el paracaídas puesto Eh... Sí Vale, mucho cuidado Al caer en la tierra Con el paracaídas Bueno, lo intentaré Mucho cuidado Y cuando llegues a la tierra Cuidado Bueno, lo intentaré Mira que no lleves gérmenes lunares Vale Me voy, eh Vale, súbete en la nave Ay... Adiós Espera ¿Qué? Que te diera 10 con la manita Vale Dale a la F ¿A la F? Sí Vale, combustible lleno F de nuevo Escape Vale Vale Pues ya sabes que al espacio Espérate A ver si me ves por la trampilla Cámbiate la cámara Y mírame por la de esta Gírate y mírame ¡Hola! Y dale si quieres otra vez Para que se te vea de frente Oh, qué pesado Aquí Así Bueno, pero quiero verte a ti Aquí estoy Para despedirme Al espacio para irte ¡Adiós! ¡Adiós! Te echaré de menos No vuelvas tarde Vale ¡Ay! Mira, te digo 10 con la manita Sí, te veo ¡Adiós! ¡Pero ponte de frente! ¡Ponte por el maquito! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Qué triste despedida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡He puesto luz! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Al final no te he dejado las antorchas! Pero yo tengo algunas ¡Adiós! ¡Vale! Pues bueno chicos Ya estamos solos de nuevo Aunque lo tendremos por la radio todavía Si no causan ninguna interferencia Todo esto Ya hemos completado la misión rescate Ya le hemos dado el combustible que le quedaba Así que vamos a ver si llegamos bien a la tierra Si no nos matamos por el camino ¡Qué importante! Tengo que ir a la aterrizar Tengo que ir a la aterrizar Vale ¿Hay que hacer algo al aterrizar? Creo que no Vale Pues veremos poquito a poco Voy a iluminar nuestras banderas Vale Para que quede súper bonito la constancia Aunque mi bandera está un poco extraña Porque se ha quedado de lado No sé por qué Pero bueno Iluminadas Vale Venga ya nos queda poquito Ya estamos a medio camino de la tierra Recuerda Recuerda Localizar planeta tierra Y una vez localizado Ya está ¿Quieres llevar a las dos naves? A la tierra Aquí Tierra Sí ¿Lanzar? O primero Si quieres seleccionarla bien Y lanzar Venga vámonos Aquí hay que usar el espacio Mira No ¡Ay mi cofre! No pulses nada o te caes Ah yo que sé Mira para arriba el cofre Sí, sí, sí Mira vas a caer al lado de la casa Vas a caer entre mi casa Y la derecha ¡Mira! ¡Que llego! ¡Que llego a tierra por fin! ¿Y el cofre? Uy A ver el cofre ¿Dónde está el cofre? Ahora cae Cae encima tuya ahora ¡Míralo, míralo! ¿Estaba Grejo por ahí mirando? Eh... No lo sé Ah no, 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 no Vale es un creeper de estos Aquí Mira mi cofre El cofre Abre el cofre Abre el cofre Tienes tu placa y tu cohete ¡Oh! Y mi cohete vale Claro, así no es lo que hay Oye, ¿y el combustible? Ahora quítalo Eso es lo que siempre sobra un poco No sé Pon un cubo ahí ¿Dónde? Ahí ¿Se puede? No lo sé No, no se puede No sé cómo se quita Bueno, no importa Tenemos combustible de sobre Así que vamos a quitar el cofre Me lo quedo Mi base lunar Te la has llevado junto con la tuya Al caer en el mismo punto Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada Pero bueno chicos Al final ya estamos aquí Lo hemos conseguido Hemos vuelto de la luna Y nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario ¡Adiós! Un like enorme Que el vídeo es largo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.